Buenas tardes a todos nuestros televidentes, un gusto saludarle al licenciado Eduardo Maldonado, Pablo Gerardo Matamoros, Serrina Leal y desde aquí le pedimos a la Virgencita que le paguen a todos los que le deben. Bueno, hoy se han realizado diferentes misas, varias homilías, han llegado autoridades del gobierno, únicamente la designada presidencial Olga Alvarado en representación del Poder Ejecutivo. Llegó el presidente de la Corte Suprema de Justicia en horas de la mañana, el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez y por parte del Congreso Nacional ha llegado la diputada Gladys Aurora López en ausencia del presidente Mauricio Oliva que está de luto por la muerte de uno de sus hermanos y el presidente Juan Orlando Hernández en actividades en el departamento de Gracias y también en Santa Bárbara. A esta hora de la tarde ya las personas, los feligreses incluso comienzan a despejar todo este sector, ya muchos regresan a sus casas. Ha finalizado en estos momentos la misa de la una de la tarde que ya es prácticamente la antepenúltima, ya solo queda en horas de la tarde noche a las seis de la tarde la otra misa que es prácticamente el cierre y de esta forma ya los feligreses regresan a sus lugares de origen. Vamos a dialogar con los que están acá porque muchos ya han pagado sus promesas. Madre, buenas tardes, ¿de dónde vienen ustedes? Yo vivo en la Roma San José. ¿Y andas pagando la promesa a la Virgencita? Sí. ¿Estuvo bonito? Sí. Muy bonito. ¿Los años vienen? Todos los años la visito yo. Bueno, pasen feliz tarde, miren acá todas las personas. ¿Y ustedes de dónde vienen? De la Villa San Francisco. La Villa San Francisco, aquí cercano, pero ya está terminando todo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Bueno, miren, aquí están todas las personas que están saliendo de la misa que ha finalizado a esta hora de la tarde y los que están pues ya también pagando sus promesas a través de las candelas, que prenden las velitas, entregan sus ofrendas ya al interior de la basílica, finalizando la homilía, la misa de esta hora de la tarde y es por ello que ya las personas comienzan a abandonar este sector. Ya incluso los orinarios móviles han sido suspendidos porque está ya finalizando todo. En este día se han realizado cuatro misas y queda únicamente pendiente la misa de la tarde. Ya las personas, miren, se van. Amigo, ¿de dónde viene usted? Buenas tardes. Dime. ¿De dónde viene? Marcovia, Churuteca. ¿Ya se va a regreso? Sí, gracias a Dios, ya voy. ¿Ya visitó la virgencita? Ya gracias a la visitamos. Milagros, ya pagó las promesas y todo. Son las promesas. Bueno, pase feliz tarde. Un gusto saludarle. Es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde acá en la basílica de Suyapa. Hemos estado desde horas tempranas dando cobertura con todas las compañeras que incluso estuvieron regalando en horas de la mañana y luego hemos dado cobertura a todas las diferentes misas que se han celebrado acá en la basílica de Suyapa. Las personas continúan a pagar sus promesas a los que le han realizado milagros a la virgencita de Suyapa y ya finalizando esta homilía todos se regresan las excursiones. Ya los buses que estaban desde horas tempranas comienzan a regresar a sus lugares de origen. Compañeros, si hay consultas les escucho si no, junto a mis compañeros en este gran equipo que hemos dado cobertura al 273 aniversario del hallazgo de la virgencita de Suyapa. Voy con ustedes.